Aquí huele, Aitón. Aquí huele, aquí huele, porque si algo hemos demostrado en este programa es que nos gusta comer y además nos gusta comer la comida tradicional. Pero claro, está muy rico, además nos da a la vista, pero eso no significa que sea saludable. Así que ha venido a pasarnos la cartilla Laura, perdón, farmacéutica y nutricionista a Rachel León. A Rachel León. Ha venido a quitarnos las ganas de comer unas buenas alubias con morcilla. Porque vemos aquí unos garbanzos que tienen tocino, tienen chorizo y esto no es del todo saludable. Bueno, aquí la clave está en que el tipo de trabajo, el ritmo de vida ha ido cambiando mucho en los últimos años. Entonces, así como antes, igual antiguamente nuestros abuelos y abuelas tenían que comer, coger fuerzas para luego irse a trabajar al campo, hacer tareas que igual requerían mayor esfuerzo físico, pues quizá para ellos no estaba tan mal. Claro, nosotros no gastamos tanta energía ahora. Porque te sientas en el ordenador y no te levantas. Claro, ahora comemos, nos sentamos, nos tiramos ahí, pues las horas que hagan falta y no estamos gastando tanta energía como antiguamente. Y entonces, este tipo de platos no son recomendables para diario. Claro, quizás la recomendación pues es un poquito más fácil. ¿Y cómo podemos comer lo tradicional, pero bueno, sin que sea tan pesado? Claro, o sea, comernos unas alubias, pero sin que, bueno, sin que sean tan contundentes. Alternativas, buscamos alternativas. Bueno, pues por ejemplo, aquí hemos traído unos platitos. Vale, el primero tenemos aquí un cocido. Como vemos, la base son unos garbanzos, legumbres que se recomiendan de dos a cuatro raciones por semana. Entonces, ¿qué pasa? Claro, le viene acompañando el chorizo, la panceta, lo rico, lo rico. Lo rico, lo que tenemos que controlar un poquito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues igual sustituir, si lo queremos comer habitualmente cada semana, pues vamos a tener que sustituir un poquito este tipo de carne, pues igual por unas verduritas. Ah, garbanzos con calabaza, por ejemplo. Eso es. Así como ya lleva la cebollita, la zanahoria, pues le podemos añadir un poquito de calabaza picadita, calabacín. Y si nos quedamos un poco con esas ganas de la carne, pues un truco para engañar es echarle un poquito de pimentón en polvo. Vale, eso es como los niños, ¿eh? Venga, toma la verdura para dentro. Eso los garbanzos, entonces, las alubias blancas, por ejemplo. Las alubias, pues estamos en el mismo caso, la base son las legumbres y pues vamos a buscar una alternativa para cambiar y que sea un poquito más saludable. ¿Qué pinta tiene? Claro, pero hemos traído una solución todavía más rica. A ver, vale. Vente, vente, vente. Vale. Entonces, en este caso podemos sustituir la carne, pues por unas almejas, que hemos traído aquí el plato de alubias con almejas, un plato muy típico asturiano también. Bueno, yo no sé si te lo compro, ¿eh? Es una mujer que tiene buena pinta. Te compro los garbanzos, pero no sé. Venga, pero sí. ¿Y nos haría la misma proteína, por ejemplo, la alternativa? Claro, la propia legumbre ya nos aporta proteína, pero es que además las almejas nos van a dar proteína y además tiene un gran aporte en hierro, que es muy importante también. Vale, por ejemplo, mi plato favorito son las lentejas con chorizo que me hace mi ama. Yo cada vez que llego, además empieza ya a oler en casa a lentejas con un buen chorizo que me pongo en bocata antes de comer. Hoy porreo que se llama. No, sí, sí, claro. Pero esto me dirás, Aitor, o sea, te estás flipando. Claro, esto, bueno, lo podemos igual aislar un poquito, ¿no?, el consumo de estas lentejas con chorizo, pero pues una idea que, por ejemplo, yo he visto siempre en casa de mi abu, pues son el chorizo y las lentejas, lo vamos a cocer aparte. Entonces, así conseguimos que ese guiso de las lentejas no haya cogido tanta grasa y, bueno, nos vamos a poner igual un trocito más chiquitín de chorizo y de morcilla. Oye, yo las legumbres, lentejas, garbanzos, las hago todas a la olla a presión, muy naturales, muy bien, pero las de bote, los garbanzos de bote, las lentejas de bote, ¿son sanas? Bueno, pueden ser saludables, lo único que hay que mirar es la composición que lleva. Entonces, que el primer ingrediente sean las legumbres, que luego tengan pues agua, sal y las verduritas que lleven. Y decías que... Pero pueden ser saludables, hay que mirar bien qué opción cogemos en el súper. Ya, y decías que este cambio de dieta, sobre todo, tiene que ser por nuestro cambio de vida, porque no gastamos tanta energía como antes. ¿Comemos demasiado en general? Porque además aquí está mucho esa cultura, ¿no? De conocernos incluso comiendo y mucho. Puede ser que igual no comamos tampoco mucho en exceso, sino que igual comamos mal. Porque muchas veces también por el ritmo de trabajo, igual hemos comido cuatro cositas, realmente no hemos comido mucha cosa, pero nos hemos metido a algo que ni nos sacia ni nos aporta nada bueno. Y luego comemos mucho fuera de casa, los aceites de los restaurantes no son los mismos que utilizamos en casa. Eso es. ¿Y tienes más opciones? Porque ahí veo acelgas. Sí, con garbanzos. Eso es, aquí también los garbanzos, pues eso lo hemos puesto con otra verdura diferente. Aquí, por ejemplo, pues con unas acelgas. Entonces, para que nos quede claro y para que nadie en su casa se alarme, no es cuestión de eliminar 100%, digamos, como la chistorra o la carne o la chorizo, sino moderar, pero ¿a cuánto? Claro, claro. Más que nada es eso, un poco moderar la frecuencia de cuánto comemos cada tipo de alimento. Entonces, bueno, pues igual una fabada típica o unas lentejas con su chorizo y morcilla, pues vamos a espaciarlo un poquito más, comerlo pues igual una vez al mes o dejarlo, pues por ejemplo, un plato bueno de cocido para una celebración, una fecha marcada. Y el resto, pues las legumbres con las verduras podemos comerlas todas las semanas. Y hay que mirar también la materia prima. Hablamos mucho en este programa de los productos de kilómetro cero, de proximidad, porque son muchísimo mejores y más saludables que... Eso es, para una dieta saludable al final lo mejor siempre va a ser en verduras, hortalizas de temporada y locales. Aunque nos estés pasando la cartilla, tú de vez en cuando Laura también te comes un buen cocido. De vez en cuando. Oye, y temporada. Lo importante también es la temporada. Según la temporada, pues podemos, por ejemplo, combinar todas esas legumbres con diferentes componentes, ¿verdad? Y ahora para el invierno, ¿se te ocurre alguna, ahora que estemos en temporada, por ejemplo, de qué puede ser? Bueno, pues ahora, por ejemplo, tenemos aquí muy bien la calabaza, el calabacín, las alcachofas, que a mí me encantan, las setas, como bien hemos hablado antes. Pues, la verdad que es que hay muchísima variedad. O sea, la receta estrella, para la gente que nos está viendo, que tú digas, mira, esto se puede hacer fácil, es saludable, son legumbres, no te atiborras y luego llegas al trabajo que no puedes, ¿cuál sería? Bueno, pues para mí un básico que como casi todas las semanas, yo me hago un platito de ensaladita con tomate de primero y ya luego de segundo, pues me como el plato de lentejas, pues con verduritas. La hacemos un poquito más caldosa para que nos entre así bien y nos queda perfecto. Y Laura, hay mucha gente que en casa seguro que está pensando, oye, pero es que yo soy deportista y yo necesito, o sea, unos aportes calóricos y de, bueno, no sé si de hidratos y de proteínas muy altos. Esto también sirve, ¿verdad? También nos sirve, y si queremos meter un poquito de proteína, por ejemplo, pues podemos cambiar los embutidos o la carne de ternera, pues podemos cambiarla por una carne blanca como el pollo. Pues he tomado nota, Laura, de verdad te lo digo, o sea, te prometo que voy a cumplir. No, hay que ponerlo en práctica, ¿eh? Eso, tú lo de la suerte de antes y yo lo de comer mejor. Laura, farmacéutica, nutricionista, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias.